Estamos junto a la colectividad de los alemanos del Volga en la inauguración de su sede. La verdad que para mí es una gran alegría. Hay un trabajo de muchísimos años en donde acá Rubén y gran parte del equipo venía gestionando, trabajando. Un trabajo de muchísimo tiempo hasta que se logró comprar el terreno. Y bueno, luego con el acompañamiento de muchísimas personas, también del Estado municipal y del Estado provincial, aportando en algo lo necesario, se fue conformando este edificio, que bueno, hoy es como la inauguración formal. La verdad que las colectividades cumplen un rol fundamental en la ciudad de Paraná. En el caso particular mío, al ser descendiente de Alemán, es, diríamos, algo muy emotivo. Así que bueno, una alegría que tengan la sede propia. Aquí se enseña Alemán, se enseña a bailar, se enseña a cocinar, se enseña a música. Se enseña a muchísimas cosas que se perderían, ¿no?, si no tuviera este hermoso trabajo. Esto es un reflejo de lo que es la comunidad, la ciudad de Paraná. Y por supuesto el Estado municipal tiene que acompañarlo. Siempre estamos trabajando con todas las colectividades. Por lo que hacen, por los antepasados, por la cultura, por el futuro, por cuidar justamente la cultura. Y también por el impacto positivo que tiene en nuestra ciudad. Porque muchos de los eventos que realizan, como ha sido la Feria de las Colectividades, terminan siendo un producto en donde muchas personas vienen a la ciudad de Paraná. Y eso tiene un impacto directamente en la parte turística, en la gastronomía, en la hotelería. O sea, generan un movimiento económico que es uno de los objetivos que permanentemente nos hemos propuesto. Después de tantas frustraciones, te puedes imaginar que la primera asociación se formó en el 1975. En el 1975 y en el 1976 se empezó a planear de tener una sede propia. Así que del 1976 ahora han pasado algunos años y recién hoy lo podemos concretar. Y tengo el honor de poder haberlo cumplido yo, ¿no? De la mano del Beto, por supuesto. Siempre estuvo acompañando esta gestión y animándome porque si a alguien le debo agradecer que me inyectó el ánimo, fue el Beto.